Escúchame la reunión para el centro jubilado de mañana Para aplausos a Lente Rueda Esto es tan bueno Cuídese hermano Cuídese hijo, es por su bien Me lo va a agradecer no solamente a mí a la iglesia Que resultó a la vida Forme su familia Cuando vien a ver Busque una compañera Busque su media naranja Pues si tiene naranja, aumenta una sandía Busque un muchacho de bien, creyente Porque está medio chiflado Deje que Dios lo libere Deje que Dios lo transforme primero Porque es un muchacho bueno Que lea la palabra, que busque de Dios Que compré Algo así como este buenito Este buenito, ¿eh? Algo así Ese es el marcado Él es el ejemplo, no sé si Pero si un buen pibe Que su madre y su padre Te felicito Nena, muy bien Ustedes me miren Ustedes me escuchan Vayan acá, vayan acá Claro, no adelante los años A ver No, no quiere adelante ¿Cuánto le contarías a la gente? Levanta la palabra No, no se adelante No, no queme y se tapa Vive tu afán Y se acaba de sección ¡Eh! ¡Sala a mirar pajarito! ¡Juega con tus amigas! ¡No quédense en la etapa! Porque cuando llegue, yo voy a tener 40. ¡Eh! ¡40 años! La edad voy a cumplir sobre un 10. En 4 años voy a cumplir 40. Y subí así para atrás. Tenía mis 8. Y era bien caminando rápido. ¡Franco era! ¡No! ¡No quédense en la etapa! Porque si usted quiere ser grande, cuando sea grande la vida.